Vamos a presentar la línea Alambrado. El concepto de esta línea es expresar en cada botella la tipicidad varietal de cada cepa en la forma más pura posible, logrando vinos frescos, frutados y muy genuinos desde su tipicidad varietal. Esta línea está compuesta por un Sabiñón Blanc, Malbec, Cabernet Franc y Bonarda. Los invito a descubrir cada varietal en su máxima expresión y a disfrutar de esta línea de vinos muy frescos y frutados. No se la pierdan.